Estamos llegando casi al final y te vamos a presentar, como siempre, mi pueblo. ¿Qué pueblo tenemos preparado para hoy? Exactamente, Anto. Vamos a viajar ahora a un pueblo que está ubicado a la vera de la Ruta 34, en el departamento de Ayllaneda, que se llama Icaño. Un lugar muy particular, Anto, porque es donde comenzaron sus investigaciones los hermanos Emilio y Duncan Wagner. Y, por supuesto, que Icaño también es muy famoso por las trincheras, pero este micro te muestra mucho más de la historia de este pueblo. Vamos con este nuevo capítulo dedicado a Icaño. Luis, ¿en dónde se encuentra ubicado este pueblo? Icaño se encuentra ubicado a 185 kilómetros desde la capital santigueña hacia el sur, sobre la Ruta Nacional Número 34. Icaño tiene una población aproximadamente de 5.000 habitantes y más. De alguna manera, Icaño se vuelve un paso obligado por el viajero de la Ruta 34, ¿no es así? Si se quiere un poco dar vida, este paso obligado, como decís vos, a gran parte de la población que se dedica a la producción de alfalfa, a la producción de algodón, de fruta, sandía, melón, y también a la cría del ganado menor, ¿no? El 15 de julio de 1891, la Honorable Cámara de Diputados de la provincia le asigna definitivamente el nombre Icaño a lo que antes era Estación Icaño, Pueblo Esteban Ramos. Hoy, gracias a Dios, podemos decir que la marcha de los sulquis en el marco del aniversario de Icaño también, así como las trincheras, es algo tradicional. Para hablar de la historia de Icaño, es necesario hacer referencia al paso de los hermanos Wagner por este lugar. ¿Qué es lo que cuenta la historia de la relación de los Wagner con este pueblo? Bueno, los hermanos Wagner, Emilio y Duncan Wagner, fueron franceses que se dedicaron a hacer sus estudios de arqueología y que sus bases las asentaron en Icaño. Tenían una casa en uno de los parajes de Mistolpaso y si nosotros nos trasladamos al Museo Arqueológico en la ciudad de Santiago del Estero, vamos a ver inmensa cantidad de piezas que en su rótulo dice Icaño, Mistolpaso, Navicha y bueno, nosotros tenemos en honor, en homenaje a ellos, tenemos un barrio que se llama Hermanos Wagner, tenemos una biblioteca popular que lleva el nombre de Emilio y Duncan Wagner y siempre los estamos recordando, ¿no?, porque fueron los que investigaron sobre la cultura chaco-santiagueña que tan famosos los hace. Si hablamos de fiestas populares, tradicionales del departamento Avellaneda, ¿por qué tendríamos que nombrar a Icaño en este caso? En Icaño se realizan actualmente, como hace más de 100 años, las únicas trincheras de carnaval. Estas tradicionales trincheras que todos los meses de febrero albergan a miles de personas que vienen, no solamente de las ciudades cercanas, Colonia Dor, Añatuya, la ciudad capital, sino también a muchos visitantes y cañenses residentes en Buenos Aires, en Santa Fe, en Capital Federal y en otras provincias, ¿no? ¿Por qué lleva el nombre de trincheras esta fiesta y cuáles son las actividades que se realizan en la misma? Bueno, a través de la historia de Icaño que escribió Julio Carreras, nos cuenta un poquito lo que significa trincheras y data de hace muchísimo tiempo, cuando los últimos indios se atrincheraban, ¿no es cierto?, cuando se producían los combates. Luego, a través del tiempo, esa costumbre se fue transformando en diversión. Y, bueno, hoy en día nosotros vemos que la gente del campo, principalmente los que tienen caballo, vienen a esta fiesta de carnaval a divertirse, a desfilar con su china, a jugar al carnaval, a beber cerveza, y, bueno, las trincheras, las trincheras en el predio, este, cuenta con una represa, la represa esta almacena el agua proveniente de un viejo brazo del río Salado. Alrededor de la cerca de Palos es el desfile de los jinetes, se hacen las pechadas, que es un juego que de forma espontánea se realiza. Y, bueno, y en la pista, por supuesto, el baile. Cuénteme cómo nace el oficio este de hacer sulki. Bueno, empezando por mi padre, él aprendió en lo que iba a las cosechas para el sur, a quedar en Ceres, a trabajar en un taller. Y ahí aprendí de él. Y ha empezado a hacer sulki. Sulki, zorra, jardinerita, todas esas cosas, charré, volante, así de estas, pero muy poquito, ¿no? Poco, uno de bien cuanto. Yo desde bien chico, desde los 12 años, tengo patente. Yo salía de la escuela y venía a trabajar con mi papá. Y así hoy le agarré la mano. Y desde ese entonces, yo vivo de eso, vivo trabajando así. Muy poco se trabaja en el campo aquí. Todos usan moto. Y esto hace a ser la gente este, aquel surki, esas cosas, para paseo allá, para Tartagal, a 50 kilómetros de Bolivia, de este lado. Para ahí llevan, de vez en cuando llevan estas cosas. El caño tiene un colorido especial en este presente, con lo que resaltan los sulquis dentro de la comunidad. En lo cotidiano podemos ver cómo conviven dos generaciones de móviles, tanto lo que serían los sulquis como vehículo tradicional de antaño, como también hay vehículos de última generación, de alta gama, medios de transporte, automóviles, utilitarios. Es común ver por las calles de Icaño, en medio de estos vehículos, los sulquis. ¿Por qué pasa esto? Porque los sulquis reflejan una época de esplendor en la agricultura de Icaño, puesto que en los años 50, 60, 70, era una época fuerte de la agricultura, donde se trabajaban mucho en los campos. En este momento, el sulqui para la comunidad de Icaño es objeto de culto, puesto que se festeja el cumpleaños del pueblo con la marcha de los sulquis, que ya está instalado en la sociedad, forma parte de los festejos, y ya es una actividad festiva más de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado al final y estamos promediando julio, así que desde la universidad acompañamos los festejos por un año nuevo de la ciudad de Santiago del Estero. Los invitamos a que nos sigan como cada sábado a través de esta pantalla y que también visiten nuestra propia página en Facebook y nuestro canal en YouTube para que dejen comentarios y sugerencias acerca del portal. Vamos a agradecer también a los locales de Europa, en mi caso, nos viste a mí y a Anabel Red Cross, que es un local que ofrece la marca Codo. Aquí tenemos la bolsita. Red Cross está ubicado en esquina de Lavalle y Belgrano y ofrece la nueva temporada otoño-invierno. Muy bien, yo los invito a conocer la temporada de otoño-invierno del local de ropa Inside, que me ha vestido en este portal, ubicado en Cachirigoyen, 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 el mensaje de Mary Kay. Exactamente. Y será hasta un próximo sábado. Será hasta un próximo sábado con mucho más contenido de nuestra universidad. Tu universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!